...de una comunión. Parece que la lista sigue subiendo, en este caso, como tú bien decías, con una comunión. Lo que debería ser una celebración, pues parece que no acaba así. Nos lo cuentan al menos sus familias, que son las que hacen esta denuncia. Lina, tú deberías de estar pletórica, celebrando que tu hijo ha hecho la comunión en escasa fecha. ¿Y qué pasó el día de la comunión? Pues mira, hice un contrato con esta señora y el día 19 de mayo hizo mi hijo la comunión. Tenía toro mecánico, globos, hinchables, tenía todo lo que es un requisito para un niño, perdón. Y entonces, pues, llegó la hora y que no venía. No venía esta señora, la llamé por teléfono, no aparecía, apareció una monitora. Me dijo que era la monitora del globo, pero que si podía almorzar, porque venía sin trabajar. Yo le dije que sí, que entrara para adentro y que almorzara. Le pusieron de almorzar, comió lo que le dio la gana y cuando almorzó a la media hora, me dijo que ella se tenía que ir a otro evento. ¿Y no pone nada? No, 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 no pone nada porque viene... O sea, la persona que debería de venir a ponerte toda la animación, colchonetas y demás, viene, come, se va y no te pone nada. Y no me pone nada. Viene y me dice que se tiene que ir a otro evento, porque se la ha dicho Noelia, y que entonces vendrá el globo con otra señorita, con otra monitora. ¿Cuánto habías pagado por los atrezos de la comunión, por la animación? Esta señorita me dijo que le diera el resto del dinero que le debía y son mil euros lo que le pagaba. Bueno, es la situación que denuncia la familia de Lina, pero es que además Rafael nos contaba un caso, sus hijos hacían la comunión también hace cuestión de dos semanas y parece que no tuvo el catering que se había previsto por parte de la familia. Está muy insatisfecho con el catering, correcto. ¿Porque no han pasado cosas que no llegaron? No llegaron la mitad de las cosas y lo que llegó era en muy poca cantidad y nos quedamos, que tuve que dar catering yo prácticamente. Me contabas incluso que tú tenías que dar viajes a restaurantes, cafeterías para llevar la comida. Por otro lado, después me engañó bastante decir que venía la comida de camino, que estaba, yo tengo un sobrino celíaco, y lo que más me dolió es que fue a un bar a pedir tres filetes y pan para celíaco y me dijo que venía de camino. ¿Cuánto dinero habías puesto tú, Rafael? Nosotros le dimos 500 euros en mano y 500 eran transferencias y después le pagué yo 200 euros a los camareros que se fueron por la mañana temprano. Claro, cuando tú muestras tu descontento, ¿te devuelven el dinero? No me han devuelto nada, nada. ¿Y una madre cómo se siente, Rocío? Mal, muy mal. Porque además estamos hablando de la celebración de los hijos. De un día más especial para ellos. Eso era impensable, entiendo. Impensable. Esto ya se emociona, claro, de pensarlo. Es inevitable, es inevitable, porque es que estamos hablando de celebraciones en las que imagino que llevabais trabajando mucho tiempo. Desde el año pasado, desde octubre. ¿Y de repente te encuentras con qué...? Con nada. Con nada. Bueno, desde luego que esto nos dicen, nos dicen estas familias que esto no va a quedar aquí. De hecho, nosotros hay que decir que nos remontamos al caso que contamos de Maricruz y de Jaime, que recordemos sigue en pie esa boda que va a tener lugar después del verano, para la que contrataron también los servicios de esta organización de eventos, pero vosotros seguís sin vuestro dinero. Seguimos sin nada, sin tener noticias y esperando a que todo se solucione en algún momento. ¿Os da alguna respuesta a vosotros ya? Nada. Todo que lo hagamos mediante de los abogados, pero ella no quiere decir el abogado que va a ponerse en contacto con el nuestro, ni se pone en contacto con nuestro abogado. Ellos han presentado denuncias. Dos mil y pico de euros, casi tres mil. Exacto. Está puesto en manos de abogados en algunos casos, denuncias, otras cuantas, incluso, mira, Ismael, vente para acá corriendo, porque me decía que el material del que está disponiendo ahora esta organización de eventos era tuyo. Correcto. Eso solo vendí yo a ella, hicimos un contrato de compraventa por dos mil quinientos euros, me pagan los tres primeros plazos. Y luego deja de pagar. O sea, que tampoco tiene todo el dinero que habéis gastado. Nada. Se queda yo con el material, yo sin dinero y sigue engañando a gente. Y lo que queremos es cortar esto. Bueno, pues sigue en manos judiciales, en manos de abogados. Espa, nosotros nos hemos puesto en contacto con esta organizadora de eventos que dice que para todo tiene una explicación. Algunos de ellos nos dicen que se la ha dado, otros no, pero desde luego. Un tanto extrañas y que dice que con algunos cumplirá lo que les debe, con otros pues parece que no, que dice que no les debe nada. Bueno, pues esperemos no volver más a Jerez porque está la denuncia interpuesta, a ver si también se acelera el trámite. Y por supuesto a ver si se entera la implicada para que pueda devolver el dinero a estos señores que se han quedado sin boda y sin comunión en el día más especial de su vida. Continuamos, gracias Antonio, en Andalucía Directo y lo hacemos con Mónica.